Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad Tú, Rocío, un beso frío que me quemará Yo seré tormento y amor, tú, la marea, te arrastra a los dos Y yo, y tú, tú y yo, sí, no dirás que no, no dirás que no Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón maldito, seré tu amante bautivo Bautivo, seré Pasión privada, adorado enemigo Huracán, huracán, labanero Hay que vivir en un momento contigo Con el siempre Y yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo, y tú, tú y yo, sí, no dirás que no, no dirás que no Sin misterio, sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón maldito Corazón, corazón maldito